Algunos medios de comunicación, en la radio no voy a dejar de reconocer al licenciado Sabludowsky, que me daba oportunidad de hablar. No me entrevistaba, ya se los he dicho, sino me abrí el micrófono. Para hacer una convocatoria al Zócalo, a la gente, para defender algo, cada en Aristegui, cada seis meses, cada determinado tiempo. Y fuerte para que no fuesen a decir que estaba a favor de nosotros. Era para cumplir la cuota de pluralidad, de supuesta independencia, objetividad. Y el resto cerrado por completo. Y no sólo omitían lo nuestro, sino eran ataques permanentes. Entonces aparecen las redes y sí son un avance.